Durante este fin de semana se prevén lluvias intensas en la región Cajamarca. Se pronostica que provincias de la zona central y oriental de la región serán las más afectadas por fuertes precipitaciones pluviales. Este fin de semana Cajamarca soportará un periodo de lluvias de gran intensidad que afectará principalmente a cinco provincias de la zona central de la región. Así lo alertó John Artoledo, analista de meteorología de Cenami Cajamarca. Como ya sabemos, los meses con mayor precipitación en esta zona son los meses de marzo y abril en donde ya se puede observar que se han estado comenzando a dar lluvias ya desde fines del mes pasado, del mes de febrero, en donde se espera que para el mes de marzo, para este mes y el mes de abril se espera que las lluvias en este periodo sean bajo su rango normal de los años anteriores, climatológicamente hablando, en donde la parte más crítica o la parte donde van a recibir más precipitaciones que estén por encima de lo normal va a ser por la parte occidental, la provincia de San Miguel, Cuantumasá y San Pablo. Ya se ha metido un aviso de tres días que inicia el día de hoy, estamos cubiertos bajo el aviso hasta el día 5, con una posibilidad de extenderse hasta el día 7. Las provincias más afectadas por las fuertes precipitaciones eran Celendín, Hualcayoc, San Marcos, Cajabamba y Cajamarca. Como podemos ver, se ve una carga nubosa por la zona sur de Cajamarca. Las zonas con mayor brillo son las zonas altamente convectivas, quiere decir que generan unas lluvias importantes. Para los siguientes días, la zona occidental va a estar con más brillo, se podría decir, y en donde podría estar mostrando nubes altamente convectivas, que son las nubes principales generadoras de lluvias. El especialista reveló que los meses de marzo y abril serían los meses más lluviosos de la actual temporada, tras la falta de lluvias que se dio entre el mes de octubre y diciembre del año pasado, y se prolongó hasta la quincena de febrero. Se espera que las lluvias se regeneren y que estén bajo su rango normal, ya que los meses pasados han estado con una anomalía negativa en cuanto a las precipitaciones. Los meses más clínicos han sido a partir de octubre, noviembre, diciembre, en donde enero y febrero se han estado como que acomodando ya, habiendo lluvias un poco más de los meses anteriores. Amigos, es momento de irnos a una breve pausa comercial, venimos en instantes con más información.